Andaba por los cuarenta La rosa de peña flor Señora de escudo y reina Hermosa y sin un amor Y de pronto un día Cambió de peinao Cambió de peinao Y la vio del pueblo salir al sacudar A decirles adiós A un niño tostado A un niño tostado Que partió la lope sobre su alazón Amante de abril y mayo Morano de mi pasión De mi boca como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los centros Me canto quererte a ti Me corre menos adentro Tu amor de mayo y abril De de lo peña a la vaca Que ya creen de adentro A un niño y abril A un niño y abril A un niño y abril Hablaron más de la cuenta Las niñas de peña flor Que si ella tiene cuarenta Y que él solo veintidós Pero contra el viento De la comidilla De la comidilla Y a pesar del tanto De lo de la edad La vieron casada Salí de mantilla Salí de mantilla Con aquel hermosito De la catedral Amante de abril y mayo Morano de mi pasión Te llevo como a caballo Sentado en mi corazón Me están doliendo los centros Me canto quererte a ti Me corre menos adentro Tu amor de mayo y abril Desde los pies a la vaca Que aprendan todas de mí Ay, 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 ay Da, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que rencorbo la vaca Me están doliendo los centros De tanto quererte a ti Me corre menos adentro Tu amor de mayo y abril Desde los pies a la vaca Que aprendan todas de mí Ay, 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 ay Da, ay, 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 ay A ganar como la vaca Ay, 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 ay